La parodia no deja títere con cabeza y de los personajes políticos de los que regularmente echan mano para hacer sus chistes. Ahora pasarán a imitar a los personajes populares del momento en la nueva temporada que inicia mañana lunes. 4 de marzo, señaló el productor Reinaldo López en los 26 capítulos que conforman la nueva temporada, se verá el... Cuarón, Alfonso Cuarón, La Yalicha, Yalicha Aparicio, El Iñarritu, Alejandro González Iñarritu, Lavero, Verónica Castro, El Canelo, Saul Álvarez. 5 de marzo, El Freddy, Freddy Mercury, y El Maradona, Diego Armando Maradona, López también informó que será en verano cuando debuten en teatro. Con la parodia 2 y aclaró que en el programa de televisión continuarán dando de qué hablar Doña Márgara, la... Seinbaum, El Fox, El Trump, La Margarita, Zabala de Calderón, El Luisito Rey, El Luis Miguel mismísimo Juan Gabriel, El... Principal objetivo es hacer reír a la gente, con la motivación de ir de la mano con la actualidad en... Cuanto a la información que se crea en las distintas esferas del entretenimiento, la política, los deportes. A mí como... Productor no me gusta un contenido incendiario, solo nos interesa que la gente pase un rato agradable, declaró López. Con... El antecedente de que desde finales de 2017 a diciembre de 2018 se alcanzaron 53 episodios con los que se... Logró tener 2 millones de telespectadores, Reinaldo López dijo que el éxito se debe al trabajo conjunto. El éxito de... La parodia es un trabajo en equipo empezando por los escritores Manuel Rodríguez Ajenjo, César González El Pollo, Claudio Herrera... Y Sergio Sánchez Elvenao, junto con los actores y comediantes. Y el reto estriba en sorprender en cada episodio... Al televidente y es lo que ahora en esta segunda temporada pretendemos hacer tras proyectarse a la prensa un avance de... Los nuevos episodios López precisó que... Nosotros tenemos una ventaja con la parodia porque se graba el jueves. Sin embargo... Si se diera un acontecer más relevante, bien podremos regresar al foro el mismo lunes que se transmite el capítulo... Y cambiarlo por el hecho que sobrepasa al que ya teníamos listo, el productor hizo ver que aún cuando no han... Tenido veto o llamada de atención por parte de las autoridades gubernamentales en torno a los sketches políticos que abordan... Preciso, nosotros tenemos una línea propia que nos hemos marcado. Respetamos la investidura del presidente actualmente Andrés Manuel López Obrador. Si hacemos crítica, si hacemos parodia, pero siempre sin cruzar la línea del respeto de la investidura presidencial, si nos... Metemos con el quehacer público de los personajes pero no con su vida familiar, si nosotros no brincamos esa línea... No debemos de tener problema, eso espero y ya lo veremos. ¡Suscríbete al canal!